No es un 13 más, es el 13 de octubre, en el que se van a recordar 8 años de la desaparición física de Valeria. La misa será en la parroquia Virgen de Itatí, ubicada en Teniente Ibañez y Salta. Los esperamos, les invitamos muy especialmente y también agradecemos a las intenciones solicitadas en otras iglesias y por supuesto a las oraciones elevadas por el eterno descanso del alma de Valeria. Punto final para este programa de Simplemente Corrientes. Si Dios lo permite, en 7 días regresamos.